Que bonito es entender, que bonito es saber de ti Es que bonito es entender, que no consiga imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es entender, que cada paso que tu des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte, los silencios nunca quieren ser Los que guarden tanto que es perder lo que no se puede ver Ya ves, que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo pueden ver Ya ves, que no lo dejan ver Y ya lo saben corazón, que no hay más gritos que el sabor Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber Cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es Qué difícil es tener Lo más sencillo y conservarlo bien y a veces también Me lo enseñaste El principio siempre quiere ser El que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe ya ves El tiempo al revés No hay un día en que no quiera ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más de ayer No me toca perder Y ya lo saben corazón, que no hay más gritos que el sabor Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es Entender Qué bonito es Saber de ti Qué bonito es Entender Qué bonito Qué bonito es Saber de ti Saber de ti Amor Tebbas Troika Emor Escornado license De De Trabajo Servicia Tebbas Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estefanía. Son difíciles las asignaturas. Son fáciles. Nada. Y ella me respondía diciendo, mirándome así, pero qué queda el tonto este. Y nada. Ese fue nuestro primer acercamiento. Tiene la vida más vida si la tienes cerca. Es el paraguas no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Que desde el primer día que nos conocimos en clase me gastaste la broma que yo podía contigo jugando a hacer fuerza con los brazos. Y yo decía, digo, cómo es posible que no pueda conmigo. Digo, bueno, digo, nada, pues lo dejaremos pasar hasta que, bueno, descubrimos que me gastabas la broma. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ya después, cuando nos fuimos conociendo más, me sentaba con ella en clase y le decía de echar un pulso. Cuando nos poníamos a echar el pulso, yo siempre me dejaba ganar. Y ella, yo me quedaba serio y le decía, madre mía, qué fuerza tienes. Y ella se quedaba mirándome y me dice, madre mía, pobrecillo. Dice, si yo hasta tengo más fuerza que él. Poco a poco, pues día a día me ha seguido gastando bromas, pero claro, ya te las pillo. Aunque hay que reconocer que a día de hoy me sigues colando alguna. Y la verdad es que nos rimos mucho. José David, gracias por cruzarte en mi camino. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, por ayudarme sin pedir nada a cambio. Y que nos quedan muchísimas cosas por vivir y que sea siempre contigo. Te quiero. Y pues nada, decirle, Estefanía, que sepas que te quiero mucho, que gracias a ti he aprendido mucho. Me has enseñado muchas cosas y quiero que sepas que siempre que me necesites voy a estar aquí. Y que te voy a cuidar todo lo que puede y más. Y que te quiero mucho. Te quiero. Te amo, guapa. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete al canal!